Hoy el Frente Único de Lucha desde su creación ha ido anteponiendo la lucha general por la lucha particular y eso lo hemos estado dando a partir de las diferentes movilizaciones y acciones que hemos estado haciendo conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy hacemos ese llamado a David O'Fuegos y a aquellos diputados que en apariencia están con el pueblo pero que en realidad son cómplices de esa política traidora y entreguista del gobierno local tenga habido cuentos segudos. Por eso hacemos ese llamado para que en lo inmediato sea una mesa de negociaciones y podamos ver la justicia para nuestros compañeros y la libertad para todos los presos políticos. Ese es el asunto que nos está llamando y que debemos fortalecer, que debemos seguir organizándonos.